La Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa fue escenario de la segunda fecha del tercer torneo élite, donde los equipos de las categorías sub-14 y sub-16 sorprendieron con resultados inesperados. En la categoría sub-14, el club generación Arequipa logró una seña titánica al vencer al gran favorito, el FC Melegal por 3-2. Willy Escobedo se convirtió en el héroe del partido al anotar los tres goles que aseguraron la victoria para su equipo. En la categoría sub-16, el club internacional también sorprendió al vencer por un ajustado 3-2 al visitante Elías Aguirre de Moyendo, quien llegaba con cartel de favorito. El primer tiempo sí, dominamos el partido, el segundo tiempo sí, el otro rival se paró bien y se nos complicó un poquito, pero sacamos un resultado positivo. Sí, es el primer año que está participando, pero gracias a Dios se cuenta con un material humano muy bueno. Los chicos vienen también de jugar Liga Primera y todo eso. Y bueno, seguir trabajando y buscar el objetivo que es campeonato. Bueno, ha sido un partido muy bien reunido. Al principio empezamos ganando. Tenemos una ventaja superior y luego el partido se nos fue dificultando. Un partido trabajado, pero siento que hemos sido superiores y una victoria merecida. Que vamos a seguir esforzándonos y vamos a ganar eso. Este campeonato continúa brindando sorpresas y un buen fútbol cada fin de semana en la Bidefa, prometiendo más emoción y competiciones reñidas en las próximas fechas.